Música Buenas chicos, soy Manos Rueda, ya muchos me conoceréis por mis papeles en la compañía de Tigala Teatro, papeles que he interpretado en las ticanadas, en el Murilo Museo, la Relenga, etc. Este año por suerte también voy a participar en Los Pasos por primera vez, la verdad es que estaba muy ilusionado porque nunca he podido participar, ya que al Jueves Santo me ha ido imposible venir, porque como muchos ya sabréis, mi pueblo también se celebra el Jueves Santo a Los Pasos, y yo desde pequeño estoy allí participando, porque es una tradición allí participar, la verdad que se implica todo el pueblo y se vuelca con ese espectáculo, y es imposible venir. Este año, como ya he dicho, los pasos de Barra de España se van a representar en la capital, en Jaén, en un escenario muy bonito como es la plaza de la catedral, y pues nada, contaros que al ser una tradición que conserváis, porque es una tradición que a lo mejor empezó en muchos pueblos, se perdió con la proguerra y muchos pueblos ya lo perdieron, pero por suerte hay pueblos que la han conservado como Bar de Peña. Con ello quiero decir, al ser una tradición, pido implicación de la gente, ya que el pueblo de todos, y la tradición y todo, pues deberíamos conservarla entre todos. ¿Con qué quiero contar con esto? Pues que si estáis muy interesados en los pasos, por favor apuntaros, porque os va a gustar y de verdad cuando apuntéis y lo disfrutéis un año, vais a querer salir otro año, otro año, otro año, y no vais a querer salir. Hay muchísima gente que ha estado muchísimos años en ello, y la gente que se va, a ver, lo pasa mal, se arrepiente. Y nada más, espero este año veros los ensayos, que vamos a disfrutar mucho, vamos a tener mucha amistad allí, la verdad, no hay malos rollos. Y pues eso, que como romanos, espero allí que seáis muchos romanos y el personaje que vosotros queráis, y a disfrutarlo. Si queréis apuntaros, ponedos en contacto con Juan Manuel Amate, lo podréis localizar en la biblioteca mayormente, y si no, pues por Facebook o por cualquier red social de Ticana. ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche!